y me veía como ya yo estaba quedando sin respiración cuando me llevo donde el curandero el curandero dice que hizo unos asuntos medio raros ahí no me acuerdo como se llama pero esto no le resultó yo mejor me puse peor de lo que tenía que estar y dice que ya me he caído pocos minutos de aliento cuando se para él en un semáforo a mirar al cielo y dice donde que bruja voy donde que curandero voy donde quien voy aleluya me dicen ellos que se para un hombre en lo de él le dijo llévalo al médico pero yo dudo que él llegue le dijo quiero que lo llévalo al hospital pero yo dudo que él llegue el niño se está poniendo morado el niño ya no respira él no puede llegar tiene para el pasaje él le dijo no no tengo para el pasaje él le dijo yo tampoco tengo para darte pero corre hazlo rápido y usted no se imagina creo que algunos 10 kilómetros le tocó caminar a mi padrastro para llevarme al hospital y cuando me llevó al hospital hasta ahí solamente supe que hicieron algo en el hospital y la misma gente los mismos doctores en el hospital le dijeron a mis padres le dijeron lamentablemente el caso hay que decirle a ustedes algo este niño es un milagro de Dios este niño es un propósito de Dios porque llegó con milésimas de segundo de vida a este hospital y hemos podido salvarle la vida pero saben algo, el diablo intentó matarme en la niñez pero lo que él no sabía lo que la gente no entendía lo que los hombres no entendían lo que mi padre no entendía era que en este niño que salió del pecado que salió de la inmundicia Dios tenía un plan divino Dios tenía un propósito eterno Dios tenía un plan eterno con ella Dios tenía un plan divino 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 Dios tenía un plan divino